Josefina Taveras, directora regional del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, instó a padres y madres a ser cautos frente a abusos contra menores y no permitir que el miedo les frene para buscar tratamiento médico en beneficio de los y las menores. Sabemos que muchas veces el tema de lo que es la disqualidad humana es el comacato. Y a los padres incluso no les gusta tocar este tema. Incluso hay muchos casos de abusos sexuales que se quedan en la familia. Y es bueno aclarar que abusos sexuales no solamente cuando hay una penetración, sino cuando a una niña, por ejemplo, un madrito trata de ser visible, la toca, la acosa sexualmente. Entonces, los padres deben hablar, o sea, no deben temer porque están en su pleno derecho. Hay instituciones, por ejemplo, CONANI, que se le da asistencia psicológica, porque muchas veces las niñas quedan marcadas y no pueden quedarse así. Eso puede traer ya como consecuencia en lugar adulto, consecuencias, secuelas y muy negativas. En el último caso específico que salió a relucir a la luz pública, en el que un supuesto profesor de Batumbalé agredió sexualmente a varias niñas, la magistrada Maribel Paulino y el procurador general de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes Regional Nordeste, Juan Quirós, explicaron el desarrollo del proceso judicial y la importancia de que los progenitores de otras niñas víctimas, en este caso, se querellen en contra del presunto victimario. Si hay madres que se sienten afeitadas, niñas que han sido afeitadas, lo que le vamos a... que se acerquen a la fiscalía para que hagan las denuncias correspondientes y ya todo ese tipo de denuncias, todas estas denuncias reiterativas en contra del señor, pues se van a echar a sus sentimientos. Y eso será enviado al Departamento de Violencia de Género, que es quien maneje esos casos en vista de que el infractor penal, el imputado, es mayor, ¿verdad? No hay cúmulo de penas en nuestro país, pero si los casos, tal y como lo ha cometido, también se le abrirá un expediente nuevo, un caso nuevo. O sea, que cualquier persona que sea víctima de un hecho, lo que tiene que hacer es denunciarla. Y al infractor se le va a aperturar un juicio. Ni modo, aunque no son acumulativos los hechos, pero sí eso influye de todos modos. Porque no es igual a una persona, primero infractor, a una persona ya que ha sido incidente, es un tipo penal como es ese que se está tratando. O sea, que los hechos anteriores no van a ser acumulativos en cada uno de ellos, pero sí son tomando en cuenta, pues, se trata de una persona que no es un infractor primario, sino que de forma reiterada ha venido cometiendo eso. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias!